¿Qué tal chicos? Soy Herrier. Me siento. Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un JRPG que llegará a lo largo de este año, si no me equivoco, no hay fecha concreta. The Use of Life. Inochi no Tsukai Kata. Es un juego japonés. Por suerte, la demo está en inglés. Creo que podéis, si podéis jugarla vosotros mismos, la dejaré en la descripción, ¿vale? El enlace de Steam. Y lo probáis. Bueno, es un JRPG, así que tengo que enviarle un saludo a Luciano, que se suscribió el otro día a Twitch y me dijo, si me suscribo, me saludas en tu próximo vídeo RPG. Y yo digo, venga. Así que, Luciano, muchas gracias por haberte suscrito a mi canal de Twitch. Y si los demás queréis hacer lo mismo, bienvenido sea. ¿Vale? Entrad en mi canal de Twitch, abajo en la descripción. Suscribíos, dejad un prime, esas mierdas. Eh, ¿por qué no funciona esto? ¡Eh, no funciona! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha quedado pillado! ¿What the fuck? ¡Se ha quedado pillado! ¡No funciona el bando! Pues nada, new game. ¡Dejó de funcionar el mando! ¡Por la cara! ¡Cargando! Vale. Eh, new game. Que siempre, que new game. ¡Dale, coño! ¡Dale, dale! ¡New game! Vamos a ver qué nos ofrece este juego, coño. Se suponía que tenía que ser un día celebración. A ver si funciona. No funciona el mando. ¿Tienes que seguir los pasos de tu padre? No sé qué. ¿No queda nadie? ¿Nadie ha sobrevivido? Tiene que ser tu día especial. ¿Hay alguien ahí fuera? Sí, un dragonaco. El desastre fue inmediato. Un dragón gigante cayó de los cielos, bla, bla, y destruyó todo a su paso. Tus padres, desesperados por protegerte y por proteger a su hijo, el nuevo jefe, murieron protegiéndote, ¿no? Bla, 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 no sé qué. Todos murieron. Perfecto. Tu infancia, lo que sea. ¡Mierda! You are bleeding out. Te estás desangrando, ¿no? Colapsas en el suelo de la fatiga, del cansancio. Pero antes de que, bueno, de que te mueras, una sombra gigante se cierne sobre ti. Un dragón. Un heraldo de la destrucción, justo delante de tus ojos. ¿Por qué haces esto? El dragón no responde. Simplemente te mira. ¿Y? John, ¿qué es? ¿Vosteza? ¿Tú? Furioso intentas levantarte, pero tu cuerpo... Tu cuerpo no quiere, vamos. Lo más que puedes hacer es... No sé qué y no sé qué. Que perdía tiempo. Se pira, ¿no? ¡Ahí va! Se ha saltado todo de golpe. Bueno. ¡No! ¿Esta música de Naruto, de repente? No puedo morir aquí. Tengo miedo a la muerte. Más 5% de llama de vida y menos 2% de poder. La muerte de mis padres. Más 3% de vida, más 0%. Ah, esto es como la dificultad, puede ser. My parents' death. Si muero aquí, mi clan... No habrá más clan, ¿no? El sacrificio de mis padres será en vano. Vale. Si solo tuviera más poder. To become the strongest. Lo normal, para proteger. Esto debe ser como lo equilibrado, ¿no? En ese caso, yo... ¿Qué? Saiyan 4. Tu cuerpo está frío. Pero sientes que tu alma está en llamas. Tu padre, madre, hermanos, hermanas, amigos. No sé cuánto, ¿dónde están? Que sí, hombre, que no me cuentas historias. Ahora es la dificultad. Vale. Probabilidad de resucitar, 100%. Vida, 50%. Probabilidad de resucitar, 25%. Resucitarás una vez por batalla. Normal, ¿no? Yo qué sé. Gracias por jugar. ¿Te imaginas? Eh, hay alguien... Mira, hay algo ahí. Un logo ahí. Abajo a la izquierda. Pero no se ve. Eh, tú, levántate. Tío, eh... Vale. ¿Dónde estoy? Te levantas en una habitación, no sé qué. Jugar solo, pero me hace en silencio. Play alone. Voy a adelantarlo todo, ¿vale? Me da bastante igual. Uh. Se viene. Vale, ¿qué va? ¿Como por fases? Bandit hides out. El escondite de los bandidos. Responder sacásticos. A ver. Responder sarcásticamente. Responder la verdad. No entiendo muy bien que... No estoy entendiendo nada, eh. Hombre, también lo estoy adelantando todo. Vale, por fin combatimos, ¿no? Vale. Objetos, espada, magia, tecnología. Bueno, tecnología no. Técnicas, mejor dicho. Espada, a ver. ¡Está muy alto! Tengo dos CPs. Smash. Vale, ¿no? ¿Y ahora qué? No entiendo. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Puedes esquivar! Oh, puedes esquivar el ataque enemigo. Vale, se supone que tengo... Puedo hacer tres ataques en un turno. O sea, puedo hacer smash, doble filo y slash. Furia. Ahí va, me ha dado. Vale, muerto. ¡Qué guapo! No sabía lo de esquivar. Uno de fuerza, uno de algo, uno de algo más. Veinte de vida. Vale. Vale, tengo que bajar el volumen, tío. Lo he hecho. Vale. Ahora puedes acceder al menú. Ahora puedes acceder al menú. Vale. Bájame la puta música que me estás aturriendo, tío. Vale. Seguimos, ¿no? Siguiente nivel. Deja en la celda y no sé cuánto. Bien. Vale, si vuelvo aquí, ¿qué pasa? Ah, que no puedo. Hay un cofre... O sea, una caja muy antigua en el suelo. ¿Verdad? Ok. Hay una señal, vale. Intentar forzar la cerradura. Romperla la fuerza o dejarla. Lo que hace es que lo de la llama de vida y la llama de poder, no sé muy bien qué es, tío. Easy, normal. Ah, mira. Critical success de 94 a 100. Éxito de 493. Si sale de 5 a 46, pierdo. Bien. Éxito. 300 de oro y dos hierbas. Hay experiencia también. Vale, entonces, menú. Objetos. Hierba recur... Vale. El 30% de mi vida. También tengo armas. Está guapo, ¿eh? Maldiciones. Curse exp. ¿Cómo que curse exp? Exp. Habilidades. Las va subiendo de nivel, ¿eh? Luchador, samurai, mago. Habilidades. Vale, continuamos. ¿Qué es esto? Claro, como no estoy leyendo la historia, no me estoy enterando tampoco, ¿eh? Puedes absorber experiencia maldita de los enemigos y cuerpos. Puedes gastarla para subir tus estadísticas. Además, cuando ganas experiencia y subes de nivel, obtienes SP. Que puede ser utilizado para aprender habilidades nuevas. A ver. Curse. Tengo 112 de curse. Ah, vitalidad. Afecta el tiempo de dogeo. Incrementa el crítico. Habilidades. Tengo dos SPs. Luchador. A ver. De nivel 1 a nivel 2. Fuerza más 1. Vale. Vamos a leer esto, ¿vale? Me hace un momento. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué? Antes de que escapemos, ¿puedo mirar mis herramientas? ¿Puedo buscar mis herramientas? Son importantes para mí. Vale. Es mucho, no sé qué. Priorizar la exploración o priorizar el escape. Venga, la exploración. Got it. Vale, quiero buscar las herramientas. Las encontró, ¿no? Oyes dos pares de pisadas desde atrás, ¿no? Los bandidos se aproximan. Tienes que hacer algo rápido. ¿Qué debería hacer? Luchar los cara a cara o intentar un ataque sneaky. Ah, un ataque sneaky y me sale lo del éxito, ¿a qué sí? Yo seré el cebo, bla, bla. Vale. Ah, no. No me ha salido el sneaky ese. Ah, sí. Bien. Ah, bien. Ja. Dice, sin hacer ruido, te aproximas hacia ellos, ¿no? Toma. Cortas a uno de los bandidos. Ah, y al otro le lucho. Si no, habría que luchar con los dos a la vez, ¿no? Vale, quiero hacer una técnica. Te protege el siguiente ataque. Dogear. Vale. Pues podemos hacer una cosa. Magia que... Fireball. Vamos a tirar una Fireball y una Ice Spear. Y un dogeo. A ver, toma. Ah, lo he hecho mal. Pensé que iba a dogear. Joder, qué difícil, tío. Es muy difícil lo de dogear, porque no te da tiempo a saber hacia dónde tienes que dogear, ¿eh? Vale. Está guapo. Hemos completado la misión. He subido el nivel. No se han complicado mucho con el sistema de exploración, ¿eh? Venga, un tablero y voy avanzando. Sube las escaleras. La cueva se estrecha ante ti, ¿no? Ah, no. Se rompe, te colapsa. Tengo que decidir. Atacar. Eh, ¿esto qué es? ¿Un mercadero o qué es esto? Un mercader, justamente. Vale. Hola, bienvenidos. Estoy aquí para comprar. Estoy aquí para hablar. Descansar. Solo una vez. O sea, es como un JRPG, pero sin mundo abierto. Sin explorar. Sin moverte. Casilla en casilla, combates, historia, eventos. Bloom Sword. Esta es la que tengo yo, ¿no? ¿Puedo vender cosas y comprarme...? Voy a vender el Manaberry este. Y me compro una espada mejor, ¿no? Voy a comprarme esto. Entonces, ¿puedo hacer así? Equip. Metal Plate. Está mucho mejor, ¿no? Me da igual lo que me quiera contar. There's a fork in the road. Fork es un... tenedor, ¿no? Mucho texto, gente. Combate, ¿no? Eh, podría haber sido también dinero o cualquier otra cosa. Vale. Tengo dos ataques. Espada. Smash. Slash. Slash. Vale, me atacan. Cuidado. La furia. ¿Qué ha pasado? ¡Qué rápido! ¡Uf! ¡Qué rápido! Los ataques muy rápidos, ¿eh? Vale. Atacan muy deprisa. Entras a una área muy abierta, ¿no? Donde encuentras... Botín. ¡Qué guapo eso! Eso me gusta, ¿eh? Que sea al azar lo que decidas lo que encuentras. Entras una... La cerradura está encantada. No se abre con una llave específica. Destruirla. Difícil. Lo probamos. No, espérate. A ver si encontramos la llave. Alarga el camino, tú. ¡Uh! Eh, había uno rojo que era como... Élite o algo así. Along the way, you... Otro combate. Ah, mi cuello. Me voy a reventar, hombre. Toma, perfect. La furia. Vale. Dogea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, guapo el combate, en verdad! Ok. ¿Qué ha pasado? The stage is getting worse. Ahí va, aquí. Smash. ¡Vaya one shot! ¡Tontito! Hombre, ya voy bastante fuerte, ¿no? Voy fuerte, cabrón. Voy fuerte. Approach the shiny thing. Filthy sword. Me ha dado una espada. A verla. Menos cinco de ataque, pero me da cinco daño mágico. Menos uno, no sé qué. Efecto de veneno. Nah, te la metes por el culo, hombre. Van a berries. Te los vendo. Esto te lo vendo. Esta es mejor que la mía, ¿no? Me la compro. Time to go. Equip. Debería curarme, ¿no? Sneak inside. Exterminarlos a todos. ¡Exterminar! Toma. Perfect. Uh, me he pegado. Me van a atacar otra vez, ¿no? ¿No? Porque se ven combinaciones. Abajo derecha, abajo izquierda, no sé qué. Sube a nivel. Guau, he sobrado, chaval. ¿Otro combate más? Toma. La furia a tope. Rage. Me gusta el minijuego este de esquivar, ¿eh? Me gusta bastante. Au. Me gusta mucho el minijuego de esquivar. Está guapo, tío. Me recuerda mucho a... A League of Dragoon. Un juego de la Play 1, tío. Que era guapísimo. ¿Otra vez? Que falso, coño. Sigue esquivado en el azul. Ah. Eh, ya voy muy fuerte para esta gente. Los reviento. Se carga una barra amarilla en el combate. Igual es un ataque especial. He exterminado todos los enemigos. Uy, hay más campamentos y más cosas. Vale, a ver, tenemos... Full fuerza, cabrón. Habilidad, luchador. Ha aprendido cuádruple no sé qué. Vale, ha aprendido un montón de cosas, tú. Grande Jesús María Méndez Pérez. Por ese follow. Dentro encuentras algunas... Bueno, algunas cosas, ¿no? Comértelo todo. Me recuperará. Comer es... 50% de vida. MP. Un poquito de cada cosa. Vida. ¡Eh! ¡Un boss! Atacar. 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 Vamos a reventarle. Vamos a reventarle. Un enemigo... ¡Hostias! Eso es un... Estocho, ¿eh? Pero tengo unas habilidades, tú. Heavy smash. O sea... Eh... ¿Lo guardamos o qué? Vamos a verlo. Vamos a tirar esto, esto y esto. No sé qué he hecho. Va lento el ataque, ¿eh? Vale. Ahora tengo cuatro. Heavy smash. 380. Venga, bobito. ¡Ah! Reventado. Vaya bicho, ¿no? ¡Tatá! Vente experiencia y curse, vale. Son como misiones secundarias que vas encontrando aquí sobre el tablero. Vale. Ves una puerta delante de ti, ¿no? Robar comida igual muerte, pone. Dice que con 15 inteligencia, no sé qué. Otra vez estos tontitos. Pero si os voy a poner hasta arriba. Les cargó la furia de un warped. Los bandidos, buscan, no sé qué. De puta madre, chaval A ver Recupera dos CPs, esto es para en combate Esto es para utilizar en combate 25% de la vida No se puede usar en combate, vale Vale Ah, lo de ahí, lo de fork, no sé qué Es diferentes caminos, ¿no? Una plaza, un grupo de bandidos Vale Y rompir a la fuerza Por encima del 60% Unirte al baile A la fuerza ¡Cinco! ¡Se han calentado! ¡Buf! ¡Ja, ja! ¡Hostias! ¡Me están reventando! Toma Igual me matan, ¿eh? Estoy muerto Es verdad que puedo resucitar Nada, me muero Son demasiados, tío ¡Ja, ja! ¡Son demasiados! Cinco tipos a la vez Volver a intentar, ¿no? Tengo cinco intentos Antes del evento, antes del evento Vale Vaya calentada ese sitio Hay una señal aquí, no sé qué Vale ¿Qué es esa cosa? ¡No le quito nada! Vale Cuando se me acabe Cuando se me acabe el fuego que le tiro 13 Furia ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué es esto? El daño recibido de los enemigos en la siguiente acción se reduce un 50% ¡Oh, qué guapo! Lo reventé ¡Buah! ¡Lo que me ha costado este bicho! ¡Y qué poca experiencia me ha dado! ¡Me ha dado una mierda! ¡Tonto! ¡No me ha dado nada! ¿Aquí qué hay? ¡Dinero! ¡Mil de oro, chaval! Derrotarle Vamos a por el tonto este ¡Ay! ¿Qué es esto? Pensé que era el ogro Me ataca Toma ¡Joder! ¡Qué difícil, tío! ¡Qué difícil, tío! Bien Es súper difícil Ah, vale Dice Has matado al perro Ahora me toca a mí o algo así He dicho Eh... 44 No he regado La furia Esto ha quedado ya, ¿eh? Como sea Y se queda con vida Tócate la... Vale, bien Bien Voy aguantando, tío Vale Curse Voy a subir la vitalidad, ¿no? Vida y defensa Inteligencia, velocidad Counter-step, cross... No sé qué Vale, me quiero subir el fighter a tope Items Pescaico Pescaico Vale Me subo un poquito todo, ¿no? Bien Bien, botín Bien Hierro medicinal Bien ¿Y este Dabster de repente? ¿Qué es esto? Ah, un boss No sé qué me está preguntando Me da igual Vale Esto huele a vos ¡Qué flipas! Ah, que me ataca 75 Me ha pegado con el crítico Estoy muerto Nada, estoy muerto ¡Loco! Pero es que ¿Cómo sé yo cuántas veces me va a atacar? Muy rápido Es que no sé cuántas veces me va a atacar ¿Puedo contrarrestar? Vamos a probar eso Igual muero, ¿eh? La furia ya Eh, bus de defensa, ¿no? Heavy smash Toma crítico, bobo ¡Perfect! No le he quitado ni la mitad de la vida Es una fumada, hermano ¡Ja, ja, ja, ja! Es muy difícil Es que lo del dodgen Tiene que haber una forma de que estés más pendiente Eh, retry chances 10 ¿What? Vale, vamos a retirarnos y ir al menú Tiene que mejorar un poco el sistema en el que el enemigo te ataca Y tú estés pendiente para dodgear, ¿sabes? Porque es todo tan... Es tan deprisa que a veces no sabes si te vas a atacar una vez, dos veces A qué velocidad va O sea, es muy complicado ¿Vale? Y también, yo qué sé Tienes que estar atento Tienes que estar así No puedes pestañear O sea, creo que ese sistema debería mejorarlo Pero me ha gustado un montón, ¿eh? Me ha gustado bastante Espero que a vosotros también Y si es así Dejad un buen like, por favor Que ayuda bastante al canal Un comentario abajo en la caja de comentarios Y poco más Recordad que tenéis el juego en la descripción Y eso, que me dejes un like Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!